El código 2290 Arrancan las participantes de la segunda válida para el juego de 5 y 6 Malpana está contenta, tiene problemas y queda en el último lugar Pero cerca, Shekina por la parte central Se ha venido a la delantera, ataca Bellatonela Y también por la parte interior de la cancha Water Wells viene a plantearle pelea También Oriana Mercedes se mete entre las dos Están peleando Oriana Mercedes por el centro Por dentro viene Water Wells Por fuera Shekina, Bellatonela corre en el cuarto lugar Desde el quinto puesto trata de meterse Mamalo y San María Igualmente My Queen Colette por la parte exterior Con Gimby Lowe detrás Está avanzando por la parte exterior de la cancha Le llegó hasta contenta con Borgoña Y Diplomática última a 15 cuerpos de la puntera Shekina dominando la carrera Mientras que Bellatonela ataca por la parte exterior de la cancha Shekina domina cuando están iniciando la última curva Ingresan ya a la recta final Ataca Bellatonela por la parte exterior de la pista Ya en la recta final se defiende Shekina Bellatonela a la carga por la parte exterior de la pista Y también trata de Iner de aproximarse por la parte interior de la pista Y My Queen Colette también por primera línea En plena recta final Bellatonela tomó la punta Bellatonela dominando la segunda válida Para el juego de 5 y 6 Le va a Diplomática Diplomática la carga por segunda Le llegó Diplomática La maquina corre Ajando Diplomática Gando Diplomática Segunda Shekina Tercero a Bellatonela Luego My Queen Colette Enseguida Berborgoña Detrás Está llegando Eleiner Oriana Mercedes En los últimos puestos Water Wells Mamá Luisa María En los últimos lugares Conta con 30 Bueno Diplomática Una atropellada Deplomática La maquina La maquina 與 finances Con Ahora Sub Colette cyclic Conta con 2500 Antes Prem Esco Quintal